Venga, 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 tu puedes Vamos, vamos, vamos Eso es Suzuki Eso, vamo'lo, venga Eso, eso Dale, 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 que te volteas a la verga Que te volteas Y dan chingonas esas Y esta chida, wey No han podido No, que no, dice Buen intento No, que no, dice ¿Listo, David? ¿Listo, David? ¿Listo, David? ¿Sí? Sí ¿Listos? ¿Listos? Ok Comienza en 3, 2, 1 ¡Juego! ¡Juego, juego! ¡Fuck, dog! ¡Vámonos! ¿Ya lo ubicaron al general? ¿No es? ¿Para derecha? ¡Para derecha! ¡Ey! Por allá va el general Por allá va el general Por ahí, por ahí, Javi Por esa piedra Por ahí bajen Y crucen por donde está ahí Por allá anda, culonzo Traten de llegar a las piedras A las piedras Ya lo vi, ya lo vi Simón Ya lo vi Ahí anda el general Ahí está exactamente Ahí está, va corriendo, va corriendo Crucha ya, aquí lo tenemos derechito Ay, pinche de Luis Aguas, güey En la pierna En la pierna En la pierna, arriba Sí 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 Acá también está el El Iván, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está derecho Acá Vete, subete Ya está Ya está Ya vi a Griffin Ya lo vi Vamos, vamos Avancen, avancen Avancen, avancen Agachadito, güey, no te muevas porque te tiran de tu izquierda, vato Simón Simón, ahí quédate, ahí quédate Ahorita te abrimos espacio para que te muevas ve Ahí voy En la pierna, arriba Aquí está, arriba Ahí va ¡El movimiento, el general! Está tirando a la derecha No lo veo, güey, de aquí, pero sí oigo los disparos Sí oigo que te tiran Está arriba el general, exactamente Está arriba de este, güey ¡Eh, güey! ¡General! ¡Javi, por arriba! ¡Por arriba, Javi! ¡Vamos, vamos, vamos! Está arriba en el puro cerrito, güey Sí, güey, está tirando a la derecha ¡No, no, no, no! ¡Está hasta arriba, güey! ¡Están robando de arriba, güey! ¡No, no! ¡Piense ese cabrón, eh! ¡Piense ese cabrón! ¡Hey! ¡Nuestro general! ¡El que está en el árbol, güey! ¡El general no viene! ¡El de este güey de nosotros! ¡El que está allá! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, no! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! Vuelve a pegar, tírale el puto gordo tramposo cabrón Vámonos perros Ahora sí, vámonos a movernos Movimiento, movimiento Venga, venga, venga Está más arriba el general, güey, aquí tenemos a un cabrón, mira ¿Ya viste ahí? Ahí está el general, ahí lo tenemos, el general ahí está, güey Allá está arriba, sí, cierto Izquierda ¿Dónde está Javi? Ahí, güey, ahí también está Por eso, se está metiendo les atrás, se le está metiendo por abajo, güey Dónde está este güey Son tres, güey, lo van a chingar No Juego Juego ¿Juego o no? Juego ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El de nosotros nos iba a parar de sorpresa ¿Amarillo? ¡Eso, perro! ¡Eso está un perro bien! ¡Ganó amarillo! ¡Bueno, putos! ¡Ahorita van a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos derecho! Atención Vamos abriéndonos, pasando las piedras Pasando las piedras nos empezamos a repartir Pero sí, tratan de ganar lo más que puedan la loma Porque de ahí nos van a ayudar con vista Siento como dice Pollo, vas a ver quién se va a ir por acá arriba o por allá Estamos nosotros en el lado derecho también, allá se llegan Llegan trepando, güey Yo me trepo ¿Quién más me sigue? Otro ligerito ¡Vámonos, culonzo, o qué? ¡Arre! ¡Eso! ¡Arre! ¡Ja, ja, ja! ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Corran, corran! ¡Vámonos, corran, corran! ¡Ya están aquí, ya están aquí! ¡Vámonos, corran! ¡Ya lo retuve! ¡Voy, ya están aquí! ¡Avancen más! ¡Suban más! ¡Suban más! ¡Empiezan a repartir por ahí! ¡Para allá! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Por aquí andas! ¡Eh, guanito, que se trepan más para allá! ¡Tú no! ¡Ay, que llévate monos, güey! ¡Llévate monos! ¡Llévate gente, güey! ¡Hala la gente contigo! ¡Llévate gente! ¡Vámonos! ¡No le pegué a alguien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A huevo! ¡Ey! ¡Cobertura! ¡Ey! ¡Necesito que me cubra! ¡Avancen más! ¡Allá están muy amontonados! ¡Sí! ¡Allá está el ángel, güey! ¡Ángel está arriba! ¡Por eso lo están persiguiendo! ¡Allá está el otro general! ¡Apóyenlo! ¡Allá está el otro general! ¡Allá está el otro general! ¡Allá está el otro general! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Está el ángel! ¿Me pegó? ¿No? ¡Aquí está el ángel güey! ¡Es el ángel el de aquí! ¡Ah! ¡Ya vi dónde tronó! ¡Aquí está güey! ¡Avísela Javi! ¡Ah! 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 ¡Apí! 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 aquí está aquí está Luis aquí está Luis aguas aguas y Ángel está aquí aquí lo tengo hay otro en el árbol ahí abajito de trucha yo también me estoy cuidando este güey me están tirando los dos este güey aguas no te digo te cubro, te cubro para que te mueves para allá yo lo cubro métete, métete espera, espera sin atorada bah, te cubro córrele güey yo lo meto uno, dos, tres sé sexto 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 sé sé sexto Vamos con Ángel, güey, Ángel está ahí arriba, atrás de las piedras Me quedé sin munición, voy fuera, voy a recargar ¡Eso es todo, cabrón! ¡Venga, venga! ¡Griffin! ¡Nosotros! Oye, una pregunta, ¿todos los que estaban acá dónde están? ¿Los que sacaste bien? ¿Los más era yo? Oye, ¿qué crees? Tu general estaba casi en cobertura ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Cabrón! No hay sol, pero qué cansadito da ¡Buena, perro! Estuvo buena, sí ¡Ja, ja, ja!